¿Cuál es el tiempo de los bosques más grandes? Yo creo que este tiempo se cambia, pues este... Conscientemente voy a decir, porque alrededor de nuestro territorio, vamos a decir, los bosques naturales, los bosques más grandes, ya no existen. Yo puedo ver alrededor de lo que era de impare, ya no hay ningún monte altito, nadie. Todo está al suelo. Hacen más chacras, más de lo que había de la carretera, pues no. Lo que ya... Como dicen antes, pues se iba por suave, más suave. Ahora, de lo que había la carretera que llega a Lima, ya... Más, más alto, pues hacen chacras. Grande, 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 ya hacen. Para que, para que vendan pues el maíz, por la plata y hacen eso. Quieren hacer producir en... en todos lados, más allá, el maíz. En todo... Pedacito. No quieren perder al terreno, ya en esa cuerda. Totalmente están haciendo daño. Los viejos, pues, los viejos decían así. Con tiempos ustedes, muchachos, van a ver a la hambrona. Y no va a producir, que no está... No está maíz. No está maíz. Plátano. Va a tener broca. Todo va a haber maíz. Va a tener... He visto lo que tiene este... Broca, frejol, maíz. Hoy en día, ya no... Hacemos una chacra, ya no para negocio. Solo para... Para poder vivir. Para hacer unos machquesitos, pal de yuco, nada más. Para decir que vas a hacer una chacra grande, un maíz salón, ya, no. Y dices, muy tarde, ya. No se puede tumbar más, ya. Puedes hacer una chacra para 200 machques. Nada más. Porque si yo siembro cacao en toda mi tierra, ¿de dónde voy a vivir para comer? Esa es ahorita el... La rompecabez de muchos, ¿no? Hay muchos que ya no tienen dónde hacer su chacrita. Eso es fregado. Por esa vez, yo siempre les cuento, en una reunión, tumbar más bien los partes malos todavía primero, después más bien, dejando los partes buenos. Por qué razón lado mi tambor de mí mantiene igual no más, y por arriba más bien estoy tumbándome. Les sugiero más bien, deja como una reserva más bien, para que puedas tener alguna cosa. A un dueño, pues nos sirve o que no a otra persona. A veces muchos no sabemos, no podemos entender esas cosas, y al final quedamos pues con puro monte mal. Nosotros hacemos chacra o que, a veces tres, cuatro años cuidamos eso, esa chacra que tenemos. Pero a veces un año al año, pues dos, tres, no todavía dejo las cosas. Después sí más bien, sigo dejando más bien. Por qué razón abajo, en ese platanal que tengo ahorita. Ya están, ahí veo que están creciendo arrufindis, guavas, cuestión de pachacas, ya no tomamos, ya no sacamos. Peor es la juapina. Porque si nosotros mismos vamos a seguir sacando madera, más tarde ya no van a tener ninguna madera. Si hubiera ese monte, quizás el, quizás el, quizás el clima, el clima este, no sería como somos ahorita. O sea que, ponen para ahorita el sol demasiado bien de aquí, más no es como antes. ¡Gracias! 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 Pero en cambio esos viejos dicen las que cuando echas de sal no se comien con su moco y por eso perdidas panes. Así siempre me contaban algo. Nosotros salíamos de nuestro cacerío nativo de Xuxiaco a las 2 de la mañana. A Tarapot pasábamos a las 4 de la mañana o 5. Caminando así. A la mina. Llegábamos por el mismo día de sacando esta mina veníamos a dormir en Cachipum. El mismo día entre jóvenes viniendo pero con otros padres viniendo no. No se llegaban. Música Y esto sirve para criaturas que tienen quebraduras. Esa escapitita para bajar, escapitita quebrada. Bajada pues. Y para eso es un gran remedio esta planta. Y a la criatura pues se la hace pasar rompiendo la raíz. Y uno de ellos nos recibe. Una sola pasada se le hace. Este santo remedio parece criaturita. Un poco de los riscos. A la vez que le hacemos delitos. Y le hacemos delitos. El verdecito, ese y el verdecito. Todo, todo, todo. Y le hacemos sal. bien fuerte le hace tiene fuerza creciendo creciendo fuerza de fuerza y de fuerza y de fuerza y de fuerza de fuerza resolde bien bien hubier 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 Al herido le hace sanar, igualito para hacer esto, para sanar esto. Por aquí hemos venido todos y por un lado dándole a los botes que vamos a regresar a la casa. Este oje se saca mayakye, sin lavar nuestra chimichita, así se saca el remedio. Cualquier remedio tienes que sacar así, mayakye. Para sacar el remedio, su vecina del oje, por donde entra el sol y por donde entra el sol. Se saca, al sesgo se le da. Que en yuyukiya se saca. Este te va a enseñar, el medio meditón ya para ustedes, algunos ya conocen. No era un vejez, ya pues ustedes sacarán así, mayakye ya. O quieren aprender algún remedio. Este es para lombriz, él también es para pochería, es bueno, pero tiene mucha dieta, tiene esto. Este tiene dieta, más de un mes de dieta tiene para comer algunas cosas. Dulce. Bueno, dulce se come, el problema es el manteca, como dicen. Chicho, trago, eso es lo que se tiene dieta. Tomando este, cuando amanece, se baña y se come ya pues manteca. Para no dietar, para que no tenga dieta. Antes de nosotros, este era nuestro hospital, nuestro padre nunca compraba remedios. Este era nuestro remedio, este, oje. Todos los árboles tienen madre, por ejemplo, renaca, oje. Es un indio de renaca. ¿De cuándo salen cartigentes? Después de tentar, pues, los chapingos. Después de esconder, así que se esconden los viejos. Hacen pareciendo en tu padre, madre, o hermano, o hermana. Te pueden llevar por cualquier otro camino. Ya no sales. De ahí ya no sales, pues. Hasta que no te buscan. Aja. Fue. Fue. Así. Así se la va a hacer ya, para remedio. Desde las cinco de la mañana, hasta las siete, ocho de la mañana. Pues, sin tomar. Un café. Café. Sin comer ni un dulce, ni maduro. Nada, nada. Sin lavar nuestra boca. ¿Cuántos quieras de porco, pues? Claro, pues, todo. Pues, con dieta de porco. Yo, por ejemplo, para sacar una corteza. Yo, sin, a la vez, sin decir a mi, a la, a mi vieja. Calladito, levantándome. Como, vamos, agarro mi machete, mi talega. Me voy a sacar la corteza. Y luego traigo, ya pues, recién lavo mi boca. Me invitan mi café a tomar. Y, pues, ¿cuándo sacas ya? Ah, pues, viejo, viejo. Ya estás. Tomando. Café. Un secón. Bola de tacacho. ¿Cuándo hay tiempo de maíz consumir? Ya estás tomando. No, no. Si, por el nuestro carro se tomó. No. No, no. ¿Cuándo hay tiempo de maíz? El segundo día de maíz, seguir, es que te hace el animal. Cuando el maíz seca, que te hace el animal. Cuando el maíz seca, seca, seca y seca, seca y seca. Seguir, lo que no. No. Tanto que ya. Sale, pues, en yuju, quillo. Después que entra la luna, ya. La luna. Entra. Entra. Y ahí está. Pues, él tampoco anda toda la noche. En venga, vuelta, hace rato que sale la luna. Cuando sale la luna, pues, este, ya no te la anda. Si llevan cigarros nomás, tu mapas. Cuando te hunde, cara chupos lo que dicen. Con esta soplante, tu cuerpo, un ratito, hum. Otra vez le apagas. Arto dicen. Oigan cigarros. Oigan cigarros. O, como dice, ya no quiere ser que. No está mentira. A veces cuantas juman, se va el mis presente. Este, mahashi. El, carachupa. Oigan cigarros. A veces salen las. Seis de la tarde hasta las ocho. Ya está seguro. Ya instale que ya es. Cuando es media luna. Recién un ratito cuando está dentro. Ya están andando de animales. Están por los caminos. Nacional del país. 38 años de trabajo. Y condición de tu mam padrón. En Madonna. Bueno, abajo illustration. Please. A medida que nosotros esperamos. Ya a gente de abajo, viene. Cuando ya viene en Chacetín ya pasa a la gente de Chacetín. Ya viene de las asi�as aquí. Ahora quiera después de abajo estar porque la gente desde abajo no tiene necemos. Bajo würde. Cuando ya se va a pasar. Y ahí se va al estero, la pesca, después el chapají, no se va al estero. Y eso hay que enseñarles, y hay aspectos de eso, y hay que enseñar a los niños que... mayormente agarrar los peces del atarrado, porque nosotros agarramos porque ya sabemos cómo es los peces. Y supuestamente, ya que tenía a los niños mucho cuidado con el río también. Con el río, que no se atreve mucho al río. Sí, hay su madre, hay su madre, puede ser, pero... Ayer metenle a Coronas, existe bastante acá. Acá no más en la arena de abajo, juega un deporte. Ya. Hace un mes de tres. Ya. Los deportistas se embulla, se embulla, se embulla, se embulla. La vez chingota la madre. Y las pelotas se van al río. Ya. Y después un amigo se va a agarrar las pelotas y le jala de sus pies, blum, hacia adentro. Y a pensar nuevamente, solamente le asustaron. Ah, ya. Le asustaron, pero salía babeando ya. Que le ha jalado un hombre, que no sé qué ya se puede decir. Pero... Le han sanado. y no se atrevia. Le canciones en su edad. Y muchas veces vamos a llegar a ser edad de 50 años. O no también aquí. y por eso digo más bien un rato, y eso depende del mantenimiento del cuerpo de cada uno. Si tú eres trago, o no preparas tu cuerpo siendo joven, o no preparas también teniendo familia, y tomar una purga, es lindo, te mantienes mejor dicho. Pero si no preparas tu cuerpo tomando, o dietando bien, o buena dieta, tu cuerpo no valdrá nada. Llegarás a 30, 40 años, a las justas, o 50 por lo menos, pero más no. Porque los antes, los abuelos, de mí mi papá muerto de 98 años, obvio. Pero era pues un hombre que purgueaba, mantenía tomando purga a su cuerpo. Amanece, parece que sientes de su cuerpo, hasta no ni puede levantar en la mañana. Eso verdaderamente es el hombre, cuando no purgueas. Tienes una pereza de levantar, tu cuerpo sientes dolorito. Ah, yo tengo pereza de levantar. Pero cuando eres purgueyo, a las 4 de la mañana, yo 3 de la mañana, a veces despierto, en la masiana, pues dormir a veces a las 4, 4 y medio, y vuelte a escribir, ronca, fach, despierto, y ya vuelte a escribir, te quieren dormir rico. Y yo digo, a ver, levanto, pronto ya me cambio, ya, a donde quiero, ya estoy avanzando. Gracias a todos los abuelos y abuelas quechualamas, por compartir sus sabias enseñanzas, que nos ayudan a tejer y criar la vida. Así iremos juntos con ganas a la fiesta. Comeremos con gusto y de la chacra, acompañados y con respeto. despues, despues, despues. Dawid, das milen, cy territories, pues empuyer astronomis, 아니에요 y았습니다 de nuestra Estudia, llegada de un momento dinamita y catre extraction. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!